Me voy a cambiar, Enoch, porque en unos cuantos días voy a ir a visitar a dos muchachos. ¡Qué emoción! Puede parecer que mi cabello está re te quemado, pero no, en realidad, solamente me lo he decolorado dos veces en mi vida. Y la estilista estrella es Monse, que fue la que le quitó la inocencia a mi pelo. Nunca antes lo habían tocado hasta que llegó a sus manos y me fascinó cómo me lo dejó. Ah, pero la señorita iba a ponerle el cuerno a la estilista, fui a otro lugar. Y Neil, me hicieron un trabajo invisible porque todos ustedes me decían, ¿Dónde está la transformación? Yo no miro nada. Qué horrible estar sentada tres horas, pagar 300 dólares y verte igual. Ay, está como de que no pa' que vean que esta vez sí va a haber transformación. Esos rayitos de Jenny Rivera no son el resultado final, ¿están listos? ¡Tarán! ¡Ay, no lo puedo creer, qué bonito! Siento que le agrega bastante iluminación a mi rostro, me miro más chava, más, no sé, más bonita. Y ya con las lavadas la intensidad del café va a ir bajando, se va a hacer más clarito. Una chulada, gracias, Monse, me encantó. Continuamos, salida y con un hambre, porque no había comido en todo el día. Ay, te va, mija, cuando tengo hueva, pero quiero comer algo saludable, eso es lo que me preparo. Es un pico de gallo un poco más agringado, le vas a poner elote y frijoles negros, un limoncito. Yo tengo problemas con mi sazón, la comida me queda muy desabrida o no sabía nada. Ah, ma, ya no busques tus sazonadores, me los robé, ¿son de la marca Fregona? Les voy a dejar el link en los comentarios para que vayan a darle un vistazo. El hecho de que ya traigan la sal incluida hoy me ha facilitado la vida. Tienen como para la carne asada, para el pollo, para el pescado. Esto es lo más fácil, pero ese piquito de gallo agringado es lo mejor. Ya con un poquito de arroz se arma la machaca. Oye, la machaca de Chihuahua, ¿da? Yo nunca la he probado. Bueno, pues cambiando de tema, tengo que ir al mall. Mañana es el Baby Chabur de Mireia y quiero estrenar. Se han de preguntar por qué sigo con la camioneta de Marcos y a mi carro ya le parcharon la llanta. No sé, salí igualita a mi jefa, me gusta andar en camioneta, te da una sensación como que más alterada, ¿da? Ay, ustedes no sabían, yo me enseñé a manejar en una camioneta de diésel sin aire acondicionado de mi papá. A sude y sude, pero me la pasaba con la mano de fuera banqueteando. Esos pantalones no me laten para el Baby Chabur, están padres, me gustan los moñitos coquetes de los lados. Si de por sí estoy plana, esto me hace ver tres veces más plana. Y pues ya que estoy aquí, también voy a comprarme dos que tres cosas para mi gran viaje. Les voy a dar unas pistas de los muchachos, son jóvenes, altos. No, no te creas, uno está medio chaparrito. Esta es una pista muy grande, ok. Uno de ellos hace sonidos de animal. Ok, ya, ya con eso tiene. ¿Qué onda con todos los pantalones que me calé? Siento que el botón me llega hasta el pescuezo. Bueno, tú ves fuerte, usualmente en el H&M encuentras pantalones muy baratos, modernos. Ya, que alguien me diga que esas falditas de holanes no me quedan, sigo aferrada. Como estoy más o menos piernuda, siempre se me mira el chiquis triquis, no me queda. Últimamente me han gustado bastante las faldas, ¿por qué? Por las botas que me regaló Mireya. Ya sé, parezco un retrato y me vale, para eso son pausarlas. Y no, a mí no me da vergüenza cambiarme en medio de la tienda y menos me da vergüenza ir a hacerme las uñas de los pies con las piernas peludas, peludísimas. Ya iba de salida, dije, no, qué vergüenza que va a pensar la señora, que si así está el caminito, imagínate la selva. La señora ya está impuesta y ya se la pasa atendiendo a hombres, entonces es la misma, está agarrando una pierna masculina. Esta señora me cae tan bien, me dice todo lo que yo quiero escuchar. Llego con unos cuanetes horribles y me dice, no, ¿cuáles cuanetes? Yo no miro nada, estás hermosa. No les estoy mintiendo, hoy me declaró su amor, me dijo, I love you, me quedé en shock. El único cariño en estos momentos que recibo es de la señora que me hace el pedicure. Ok, señora, yo también, I love you, I love you forever and ever, bye.